Hola desde el Campichuelo. Esta noche estábamos dando un paseo y nos hemos encontrado con este animalito. Y entonces lo hemos grabado y os vamos a contar pues algunas curiosidades de él. Lo primero es que es un animal que se alimenta de excrementos de otros animales, pero bueno, de excrementos de animales herbívoros. Entonces coge los excrementos y con sus patas va haciendo una bola poco a poco y luego pues la transporta hasta el nido. Y en el nido la hembra pone los huevos dentro de la bola y entonces cuando salen las larvas, las larvas se van alimentando de la bola, se van alimentando hasta que se hacen adultas o independientes y entonces ya salen y siguen su ciclo. Van también a por su excremento y hacen sus bolas y así sigue el ciclo. Cuando van transportando las bolas, si es de día y hace mucho calor, estos animales son sensibles al calor y entonces pues puede pasar que se agoten y que incluso lleguen a abandonar la bola. Y entonces viene otro escarabajo y se la lleva. Y son bastante útiles para regenerar el suelo porque como van siempre arrastrando excrementos por ahí, pues luego todo esto fermenta y entonces pues el suelo pues se hace más rico. Aparte que cuando hacen galerías, en las galerías esas hacen que vaya pasando el agua por ahí por un sitio y por el otro y entonces pues tenga más drenaje el agua. Cuando están haciendo las bolas estas, suele haber bastante confrontación entre los escarabajos que incluso se roban las bolas unos a otros y por eso siempre intentan apresurarse para coger su bola y irse, para no tener broncas con otros escarabajos y hacerse con su bola, claro. Y el excremento normalmente para conseguirlo utilizan el olfato que lo tienen en unas antenas que tienen, por ahí perciben el olfato. Y luego también otra manera curiosa que tienen de recoger el excremento es que se ponen en las patas del animal herbívoro y se esperan ahí en el suelo, claro, esperando a que el animal defeca y cuando defeca pues ya coge su excremento, hacen su bolita y se la llevan. Otra curiosidad de las hembras es que las hembras cuando han llevado la bola, o sea, cuando tienen la bola con los huevos dentro, cuando salen las larvas, la hembra se queda fuera y se espera ahí hasta que, a veces hasta que las larvas son adultas y les deja la comida a las larvas y a veces pueden llegar las hembras incluso a morir de hambre. Y la curiosidad más curiosidad a mí me parece su manera de orientarse, porque tienen dos maneras de orientarse, una de día y otra de noche. De día se orientan por el sol y entonces hay otra cosa más curiosa que es cuando el sol está arriba del todo, entonces en ese momento en vez de orientarse por el sol, se orientan por el viento. Y luego en la noche se suelen orientar por la luna. Pero algunas especies se orientan por las estrellas, en concreto por la vía láctea. Y bueno, pues eso es todo un misterio, cómo hacen eso. Y bueno, eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!